Bien, estamos con los concejales del bloque del Frente para la Victoria, PJ del Consejo Deliberante, tuvieron hoy una reunión en el Hospital Peliche. Cuéntenos sobre de qué se trató y a qué definiciones llegaron. Bueno, realmente hoy es un día muy feliz para todos nosotros, porque lo que podemos anunciar después de las reuniones que hemos mantenido con el Intendente Municipal, con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, y con la propia Ministra de Salud Pública de la Provincia de Santa Cruz, es que están todos bregando para reabrir el Peliche, que fue lo que nosotros hemos presentado en un amparo judicial, y esto seguramente ha movilizado a las autoridades nacionales para que hoy se encuentren en Río Gallegos, aquellos que eran responsables de su cierre, y a más de 120 días de este cierre, es decir, realmente para su reapertura, el reclamo también de que tenga las mismas características anteriores a su cierre, en lo que tiene que ver con la cobertura de especialidades, y en algunas de ellas carentes, hemos encontrado la mejor recepción en el Intendente Municipal, que ha tomado nota de las especialidades que nosotros le pedíamos, y lo que sí queremos decir es que, bueno, hoy ya está todo el mundo trabajando en el Peliche para ponerlo en funcionamiento. Bien. ¿Hubo algún tipo de respuesta? ¿Por qué este cierre tan abrupto y esta cantidad de días en poder llegar a una solución? No, no hubo una respuesta en base a los pedidos que hemos hecho nosotros. Hicimos dos pedidos a través del Consejo Deliberante, fue uno a comienzo del año legislativo y otro a comienzo del mes, o sea, el mes de mayo. Ninguno de los dos pedidos se han respondido por las autoridades locales, autoridades nacionales, y por eso nos obligó a nosotros a presentar el amparo. Si bien el juez Madrikovic no dio lugar, por el cual nosotros nos hemos obligado a apelar, y en el día de hoy hemos hecho la apelación, porque aparte las apreciaciones que ha hecho el juez son más cuestiones técnicas, y nosotros estamos diciendo que se está vulnerando un derecho esencial, que es el derecho de acceso a la salud, y aparte no solo de pedir la reapertura del Peliche, estamos pidiendo la constatación de los bienes que hay. Bueno, hoy justamente pudimos acceder al hospital, el día de ayer nos hemos acercado porque vimos las luces prendidas, entonces, bueno, nos acercamos y vimos que había ya funcionarios municipales trabajando, estaban limpiando el lugar, y habían manifestado que estaban trabajando para la reapertura. Nosotros en el día de hoy, temprano, nos reunimos con el intendente, obviamente para informarnos, a ver qué información tenía, que estaba trabajando, dice que efectivamente nos aseguró que estaba trabajando para la reapertura, y bueno, lo que hemos constatado, que es aparte de, bueno, de este día que estuvo cerrado, de que el juez no quiso dar lugar a la apelación, o el diputado Costa se manifestó por la apertura, por el cierre, y la diputada Reyes se hizo en igual sentido, anunciando, diciendo denuncias y demás, pero lo que pudimos lograr con esta presentación, si bien el juez no dio lugar, pero se logró que en la mesa sesión del municipio y funcionarios nacionales para la apertura, entendiendo que también está el compromiso de las autoridades provinciales para dar acompañamiento al funcionamiento del peliche. Hay una cosa puntual, donde nosotros pedíamos que se constaten los bienes, que es a veces lo más difícil, a veces cuando hablamos de que haya lugares para que las distintas prestaciones se puedan dar para beneficio de todos los vecinos. Y a veces era más difícil justamente que se construya un lugar o que se consigan las aparatologías, pero bueno, se pudo contrastar que en el hospital están todavía los distintos consultorios o las distintas aparatologías están en el mismo estado como se cerró, para que puedan funcionar de forma inmediata, como pueden ser los sectores de oftalmología, las distintas servicios para odontología y también los consultorios con las aparatologías necesarias para hacer los controles a veces rutinarios o a veces las consultas que hacen las mamás que van con los chicos o los tratamientos que vinieron haciendo muchos y que se vieron interrumpidos en el momento del cierre. Entonces, el hospital está, funciona, tiene la aparatología, tiene los medios, es una lástima que esté cerrado 120 días, pero bueno, nosotros lo hemos logrado en tres días con la decisión que presentamos a un amparo, que bueno, que autoridades municipales y nacionales se sientan en una mesa y hoy estamos viendo los frutos. Entonces, por eso estamos contentos de que se esté trabajando para la apertura que entendemos que va a ser esta semana, la apertura de Peliche, para que puedan acceder las familias a poder, bueno, poder este acceso a la salud que se estuvo privado durante un montón de tiempo. En cuanto a los profesionales que trabajaban en el lugar, ¿Aseguraron ellos algo? ¿Dieron algún tipo de información? ¿Si van a ser los mismos? ¿Si van a contratar otros? ¿O en qué situación están los que ya estaban contratados? Y eso ya quedaría en órbita del convenio que firme el municipio con Nación. Sinceramente, nosotros lo que planteamos desde fondo, lo que planteamos el intendente es eso, que él puede firmar el convenio con el gobierno nacional para tener la cobertura de lo que es el profesional que va a estar dando servicio en ese lugar. Nosotros, sinceramente, lo que celebramos mucho es esto, que arbitrariamente el gobierno nacional, con su política que ya es conocida, de ajustes, un montón de situaciones que nos pone mal a todos los argentinos, a nosotros en Santa Cruz no está pegando mucho más. No solamente por él, sino por algunos voceros, que es como el Eduardo Costa, que en vez de poner palos en las ruedas para que esto continúe, tiene que tener una calidad madura y una política clara como es este bloque. Nosotros somos oposición dentro de la ciudad. Siempre lo planteamos y somos, porque por eso somos peronistas, y se lo decimos al intendente. Pero en este caso, cuando le planteamos el peliche, dejamos un lado a lo político, porque eran más de 50.000 vecinos sin atención. Y eso es lo que a nosotros nos movilizó, en hacer una presentación dentro del Consejo Liberante, hablar con los demás concejales de la Unión Civil Carra de Car, y por qué nosotros queríamos esa propuesta. Salió, no tuvimos caso miso, bueno, tuvimos tercer paso, es hacer la acción legal. Pero hoy en día lo que celebramos es eso, que gracias a la acción nuestra, hubo un movimiento que bajó la gente de Nación, y están hoy en el peliche, se juntaron con el intendente, están viendo cómo hacer el convenio, porque lo que vino Nación es como para entregarle la llave ya al intendente para que se haga cargo, y después van a hacer el convenio. Y aparte de eso, hay una predisposición de la ministra de Salud, que también ya se ha contactado con el intendente, porque esto tiene que funcionar Nación, Provincia, Municipio. Y el eje principal es la salud. Y nosotros, como concejales, tenemos y nos debemos a nuestros vecinos, por eso cada trabajo, fuera de la acción que no está haciendo el municipio, de cloacas, de perros, de baches, esto es muy importante, porque te digo, más de 50.000 vecinos se quedaron sin la cobertura médica que iban a atender a su nena, y que de golpe fuera en la semana que, el posterior turno estaba cerrado. Y ese vecino no tenía a quién preguntarle, no sabía nada. Y es desesperante, como si tenés un chico, tenés un tratamiento que te lo corten de golpe. Así que, bueno, esta acción nosotros celebramos también, un poco de madurez del intendente, que en esta situación no ha atendido, no se entendió, tomó nota de muchas acciones e ideas que le dijimos que se puede tener desde el peliche, y bueno, y esperamos ahora la predisposición que se junte, que se junte la ministra de Salud, que también por otro lado sabemos, y que siempre ha bregado para la apertura del peliche, y que, bueno, que esto empiece a funcionar lo más rápido posible, porque, como te reitero, esto es para beneficio de la salud de todos los rio gallegenses. Bien, la última, con respecto a la participación de concejales de la Unión Cívica Radical en todo este proceso. Bien, muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.